Señoras buenas, una vez más, Franklin Medina el marazo revisando las redes. En esta ocasión, queremos dar gracias a Dios, porque le dio una nueva oportunidad al Dr. Cruz Jiminyan. Y en esta entrevista vía telefónica que le hizo Nuria Piera, nosotros queremos llevarle a ustedes el mensaje que mandó Dios con el Dr. Cruz Jiminyan para la humanidad. Entonces, los dejamos con esto. Yo soy Franklin Medina el marazo. Esto es revisando las redes y brechando y chequeando a los artistas y famosos en cuarentena. En vivo. Que Estados Unidos, Rusia, además, con ambas atómicas no lo va a haber. Que solo si nos unimos, en el mundo entero nos abrazamos y le pedimos perdón de nuevo a él, solo así esto va a desaparecer. Si no, en cinco años no va a haber persona. Nuria, te quiero. Bendiciones. Bendiciones. Es una verdad bendiciones que Dios me ha dado. Y gracias por su apoyo y por sus oraciones que motivaron mucho a él. Gracias, Nuria. Siguiente. Sonia, yo estamos aquí llorando. Yo te quiero demasiado. Y le pedí a Dios que no te llevara. Yo espero que ahora te cuides mucho, que seas prudente. Y que sigas hacia adelante. Te necesitamos demasiado. Te amo. Gracias. Te quiero, hermano. Te quiero, Sonia. Te quiero mucho. Cuídate, por favor. Cuídate. Te amo. Me saúda, Sonia. Sí, te habló ahora. Te habló ahora. Siempre estamos sus órdenes. Un abrazo, eh. Cuídenlo. No lo dejes hablar tanto. No, no. Nada más él quería saludarte. Y ya. Él pidió eso. Que por favor le dejaran llamar. Gracias, gracias. Un abrazo. Gracias. Si te gusta lo que estamos haciendo, síguenos en nuestras redes sociales. Descarga nuestra app, la radio247fm.com, completamente gratis en Google Play y App Store. Síguenos en Facebook, la radio247fm. También nos puedes seguir en Instagram y dale like. Y suscríbete en nuestro canal de YouTube, República Musical, para que disfrutes de todo nuestro contenido. República Musical. Radio 249fm. ¡Suscríbete al canal!